Desde que llegué a Estados Unidos, amo la primavera. Me encanta el clima. Y ver cómo se llena de vida la ciudad, tanto en su forma humana como natural. Algo pasó el año pasado, 2022. Tenía irritación en los ojos, comezón en la garganta, congestión nasal. Pensábamos que era el bicho o una fiebre, pero nunca pensamos que a los 35 años, y luego de tres años de vivir en Nueva York, puedo decir orgullosamente que soy alérgico al polen. Es decir, la primavera y yo no nos llevamos bien desde el año pasado. Y la única solución que he encontrado es... A ver, primero quiero decir, para comenzar, que no soy doctor, no soy enfermero, no soy farmacéutico, solamente esta es mi experiencia personal. Si a ustedes les pasa algo de esto, por favor, vayan al doctor. O a alguien que esté pasando por lo mismo. Estamos... Importante no olvidarse. Estamos a 3 grados, sensación térmica cero, viento, así que hace frío. No es un día de primavera como lo esperábamos. Nos vamos a ir a ver las cerezas o cerezos y magnolias. Los mejores lugares pude encontrar, o que vamos a encontrar, o que la encontramos. Cada vez que salgo aquí en la estación de Fulton y camino por la calle Fulton hacia Oculus, y tengo esta vista del World Trade Center. Tres años viviendo acá y sigo asombrado por el tamaño. Ok, vamos a tomar el path hacia New Jersey. Estamos yendo exactamente hacia... Este es el path. ¿Se podrá apagar con esto? New Jersey. Hawking. El día está bellísimo, bellísimo aquí en New Jersey, ¿ven? Para los que no saben, las temporadas aquí en Estados Unidos es al contrario, se podría decir, de Sudamérica. Invierno es de diciembre a marzo. De marzo a junio es primavera. Primavera termina en junio y comienza el verano hasta septiembre. Y septiembre hasta diciembre comienza el otoño. Si los números no me fallan. Para todas las personas que viven en lugares fríos, yo creo que podrán estar de acuerdo en esto, de que la primavera es el momento más esperado del año. Porque el invierno te hace apreciar muchísimo, muchísimo el calor. Exchanger rate. Esta es mi cuarta primavera. La primavera del 20. Súper bien, un poco extraña porque estábamos en plena pandemia. Recién había comenzado ahí, la verdad que no pude disfrutar absolutamente nada. La de 2021 fue un poco mejor ya con las vacunas, pero todavía existían muchas restricciones. Y ustedes ya saben, pues todo lo que pasó acá en Nueva York. La de 2022 se venía prometedora. A ver, 2022. Ya había la vacuna. La ciudad casi no tenía restricciones. La primavera, verano, otoño se venía con todo. Pero pasó algo que cambiaría completamente mi relación con esta temporada del año. Recuerdo clarísimo. Abril de 2022. Fines de abril. Nariz congestionada, ojos irritados, comezón en la garganta. No sabía qué era. En ese momento todos pensábamos que era o resfrío de temporada, que era cambio de clima, o era el tema del bicho. Me hice la prueba, no era el bicho. Y los síntomas que tenía no era de un resfrío, no era normal. Todos los días, desde que comenzó, me levantaba con uno de estos al lado de la cama, porque era una máquina de producción de mucosidad. La nariz la tenía y no sabía por qué. Y eso era lo más frustrante. No sabía por qué. Tomaba de todo. Quión, té, y no había respuesta. Yo seguía trabajando. Lo peor fue que no me podía concentrar para editar videos, que es un trabajo que requiere mucha concentración, muchas veces. No lo podía hacer. Salía grabar todo congestionado, súper cansado porque dormía muy mal. Me levantaba de madrugada a sonarme porque no podía respirar. Estaba completamente confundido con mi situación en esos momentos. Terminó abril, llegó mayo. Pasaban las semanas y parecía que nada funcionaba. Hacía de todo. Y ya después de dos o casi tres semanas me asusté porque, la verdad, un resfrío de temporada nunca te dura tanto. Luego, pues, comentándole a amigos cercanos y a la comunidad, pues, una amiga me dijo, Henry, tienes exactamente los síntomas que yo tengo y yo soy alérgica al polen. Y le digo, ¿qué quieres decir? Yo tengo 33 años, jamás me ha dado algo así. No soy alérgico a absolutamente nada. Y me dijo, pues... Yo le decía, ¿qué quieres decir? Explícame bien, ¿qué es la alergia al polen? Y no sabía qué estaba hablando. Básicamente es que tú y la primavera deben romper su relación tan linda que tenía. Y desde que me dijo eso, comenzó esa historia. Para llegar donde queremos llegar, que es el Liberty State Park. Literalmente, ¿eh? Es un sendero vacío. Allá está el fondo de Manhattan, ¿ves? No sé si lo ven con este lente, pero nosotros hemos venido de allá, de la parada. Vamos a caminar unos 15 minutos, más o menos. Poco más, poco menos. Allá me recomendó pastillas que se pueden conseguir en la farmacia. Gotitas, sprays. Cosas para aliviar los síntomas de una alergia que yo jamás había sentido en mi vida. Te mantiene humilde. Y luego recuerdo que conversando con un primo, también le conté que estaba tomando ciertos medicamentos para la alergia. Y me dijo, ¿qué, ya te dio? Y dije, ¿cómo que ya te dio? Me contó que él después de 5 años de estar en Nueva York, agarró la alergia. Imagínate 5 años después de llegar a un lugar que te dé algo que nunca has sentido en tu cuerpo. A los 40 años que te digan que eres alérgico, ¿no? Este lugar es maravilloso. Me gusta venir cuando hay buen clima, cuando hay sol. Porque primero tiene una vista maravillosa. Segundo, puedes llegar aquí a la Estatua de la Libertad si quieres. Porque de hecho la Estatua de la Libertad está en New Jersey. Solamente que ahí han hecho una asociación con Nueva York para hacer más fácil el acceso a turistas desde los dos lados. Aparte, tiene mucho verde. No es tan fácil de llegar. Pero tiene este monumento. Se llama el Empty Sky Memorial hacia 9-11. Que son dos paredes metálicas que ya se les mostró en otro video. Que da exactamente hacia dónde pasó el tema de las Torres Gemelas. Y tiene esta estación de tren antigua que está cerrada. Pero si te gustan las fotos, es una maravilla. Es un parque maravilloso que mucha gente no viene. Y que está en los itinerarios míos. Yo tengo itinerarios, los que no saben, de Nueva York. De un día a 10 días gratis y pagados que están en la descripción. Pueden conseguir ahí. Ver si les conviene. Yo creo que sí. Porque está absolutamente en todos los lugares. Comida, cafés, rooftops, todo. Sigamos dando vueltas fuera. El Estado de Libertad es reclinada. Esta estaba hace mucho tiempo. Estaba en el Upper West Side. Y ahora la hemos ido por acá. Es itinerante. Así que no siempre va a estar acá. Pero si ven este video y quieren venir a verla. Con esta vista maravillosa de Manhattan. Está en el Liberty State Park. Y yo creo que no por mucho tiempo. Y ya está bastante desgastada. Como pueden ver, ¿ven? Ya el clima ha hecho lo que ven con la estatua. Pero todavía está para la foto. Y en la parte de atrás está el centro de Manhattan. Vengan, este parque está... Parece que la primavera se olvidó de llegar por estos lares. Yo vine para mostrarles este parquecito de acá. Esta parte del parque, en verdad. Que se llama el parque de Cherry Blossom. De los cerezos, de las magnolias. Y como pueden ver, pues, está tardando. Está tardando en llegar, en florecer. Es por eso que es complicado. Porque aparece en un lugar y en otro no. Entonces, no es simultáneo. Tienes que... Es como ir a cazar esto de los cerezos. Por ejemplo, este está floreciendo. El de allá también. El de aquí también. Pero todos los demás aún siguen pelados. Este parque es de lo más lindo. De lo más lindo que van a ver durante esta temporada de los cerezos. Los magnolias, cerezos, todo lo que encuentren por acá. Todavía no está, pero... A ver, cuando fui al doctor, pues, solamente, pues, claramente tuve que ir al doctor. Me confirmó, me validó lo que ya todo el mundo me había dicho. Pues, ¿no? Tenía hay fever. Que era la peor alergia de primavera que existe. Creo que me dijo así. Quizás estoy equivocando. Y ya hablando con mi comunidad de alérgicos en Nueva York, en internet, porque se le menciona a todo el mundo. Cuando viene la temporada, hay dos escenarios. Te puede dar la peor de las alergias de temporada. O te puede dar una leve alergia también. Así que lo mejor es que te dé la leve. Pero al parecer es una lotería. Que se puede prevenir de ciertas formas, ¿no? Yo creo que, como todos, ahora investigo mucho más sobre estas cosas. Y esto de internet puede ser una bendición y también una maldición cruel. Porque nos puede llenar de ideas que 60% de las situaciones no son. Ahora mis búsquedas en febrero, marzo, se han vuelto. Cómo prevenir la alergia de temporada. Cómo tener una mejor calidad de vida mientras te suenan los mocos 350.000 veces al día. Ahora entras a Maris Boulevard. Exit en este... El transporte de Jersey City, al menos de esta parte de New Jersey. Super bueno, ¿eh? Buses, slide rail, tiene ese spa. Si alguien vive por aquí en Jersey City, comenten. Porque me interesaría hacer un video de cómo vivir aquí. También veo que está que se construye muchísimo. Así que parece que por su cercanía a Manhattan, va a ser uno de los lugares muy pronto. O ya lo es. Ok, hemos fallado en nuestra búsqueda de los cerezos aquí. Pero muy pronto parece. Vamos a la siguiente parada. Al siguiente destino. Cuando acaba esta historia de terror. Después de durar toda la temporada o solamente un mes como me pasó a mí. Fines de mayo, después de un mes, finalmente la pesadilla se acabó. Esa es la paradoja de la vida. Al menos para mí. Ahora. Antes que esperaba con ansias esta temporada, que se iba el frío. Estábamos todos con ánimos de salir a la calle. Y disfrutar los parques, el río, las vistas. Disfrutar de la ciudad, pues ahora. Solo quiero que pase. Llega el verano. Porque ya no puedo, lamentablemente, ya no puedo disfrutar. Ya comenzó un poco. No se ve Perotol. No siempre Perú. Aquí es imposible negar la belleza. Estamos en el Central Park. Todavía sin hojitas, pero es uno de los lugares que claramente debo evitar. En verdad toda la ciudad tiene árboles. Pero que haya la temporada plena de primavera. Como pueden ver, pues el parque actualmente está vacío. El lago no está congelado. De hecho ha sido un invierno bastante tenue, suave para todos. El clima no ayuda para ir a un parque que corre mucho viento también. Así que la gente prefiere evitarlo. Pero ustedes van a ver el cambio de temperatura y el cambio de ánimo en este parque principalmente. Turistas y locales se juntan y es una danza perfecta. Increíble que una estación tan linda pueda causar esa duplicidad. Los extremos diferentes. Tanta alegría por un lado, como les decía. Y tanto sufrimiento y dolor. Porque yo sé, y a mucha gente le da mucho más fuerte que a mí. Así que dentro de los desafortunados soy un privilegiado parece. Ok, estamos en el lado donde se supone tenemos un mapa. Que voy a dejarlo en la descripción con un artículo, con los lugares para que lo vean. Que esta zona de acá hay varios. Solo es cuestión de encontrarlo. Cerezos y magnolias. Acá comenzó los primeros, eh. No sé en qué cuadra estamos. Miren, este es un truco para que vean la cuadra que estamos. En los postes van a ver el número. Estamos en la cuadra 65. 65 en la parte este del parque. Aunque está enrejado. Ven por allá, ven por allá. Pero no se puede pasar. Pero en toda esta parte de aquí van a encontrar mucho de esto. Es rápido igual. Esto dura muy poquitito. Y siempre es como una actividad para ver aquí. Que siempre lo hacemos. Es súper lindo, la verdad. Mientras dura. Bueno, si ya están acá, quédense hasta el final. Que la parte final es de los lugares más lindos. Que muy poca gente va. Yo creo que se merece más atención. Y vamos a ver ahí el atardecer. Estoy en el teleférico de por ahí en la isla Roosevelt. Y está explotado, explotado de gente. Creo que les tengo malas noticias. Porque la he visto desde arriba. Que no vamos a encontrar lo que hemos venido a buscar. Pero queda que una lección. Y un atardecer hermoso. De Queensboro. Conecta Queens. Con Manhattan. Estamos pisando el suelo de la isla de Roosevelt. La particularidad de esta isla. Es que tiene vista a Manhattan. A Queens y a Brooklyn. Es una isla que tiene como vista de 360. Como un mirador. Llamemos a esta parte del malecón. Para no confundirnos. Y el malecón tiene estos árboles de aquí. Que son cerezos. Que todavía. Todavía no florecen. Manhattan. Cerezos. ¿Qué les puedo decir? Que fue un éxito también. Porque la verdad que no he sufrido tanto todavía. En la temporada. Pero que en una o dos semanas. Esto está a punto caramelo para que ustedes vengan a visitar. Todo este pasadizo que ven por aquí. Es un túnel de árboles. De un color precioso. Con una vista maravillosa. Como la pueden ver. Y para venir acá es sumamente fácil. Puedes venir en tren. Puedes venir en ferry. Pero yo recomiendo que vengan. Y siempre que trate de venir en el teleférico. En el tram. Con unas vistas maravillosas de Manhattan. Como ustedes saben. A mí me encanta la ciudad de Nueva York. He estado viajando a Boston. A Chicago. A muchas ciudades. Que también me gustan mucho. Pero yo creo que conocer una ciudad a profundidad. Te da un contexto diferente también. Y vivir en ella también. Pues se entiende las cosas de diferente manera. Que otra persona no las entiende quizás. Ahora añádele. Añádele que soy alérgico. A una de las estaciones más lindas de la ciudad. La solución no es fácil. Claramente hay tratamientos. Y de todo para controlarlo. Para prevenirlo. No siempre funciona. El cuerpo es diferente. El metabolismo de cada uno es completamente diferente. Sé que hay personas doctores ahorita escuchando quizás. O gente que pasa esto. Que les juro que yo la pasé muy 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 mal el año pasado. Muy 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 mal. A punto de que me quería ir. Y este año pues dije. Voy a buscar una excusa que sea buena. Para poder salir y no sufrir tanto aquí. Con el tema del polen y todo eso. Y me salió el tema de la maratón en Lima. Y volví para allá. Y extendí el viaje por unas semanas. Para ver. Y aprovechar a hacer videos en Perú. Hacer la maratón. Que es algo que me gusta. Y evitar un poco el sufrimiento. Da mucha pena. Porque es una de las temporadas. O un mes. Maravilloso. Mayo. Con un clima espectacular. Que mucha gente está ahí disfrutando. Pero ya saben que no todos. No todos. No todos. Estamos. Esa es la solución. Por ahora. Por ahora. Me voy. Por un rato. Bueno. Voy a seguir haciendo contenido. Solamente que. Ojo que este lugar es muy romántico. Es súper romántico. Ahorita se va a poner más romántico. Bueno. Yo me he comprado comidito. Un Too Good To Go. Así que tenemos que ir. A sacarlo. El tema con Too Good To Go. Es que te dan una ventana de tiempo. Donde tienes que recoger. Tu cosita. Tu bolsa sorpresa. Así que. Todavía me quedan. 30 minutos para sacarlo. Si no. Me quedo sin pan para mañana. Hemos llegado a Tiktok. Tiktok cleaners. Esta por acá. Se llama café algo. Es súper. Chico. Mucho más pequeño de lo que pensaba. ¿Sirve? Súper bien la verdad. Me han dado como 8 bocadillos. Y un pan grande. Esto debe estar valorizado en más de unos 30 dólares por lo menos. Y en esa parte de Manhattan. El Upper East Side. Que todo es caro. Esto es un regalo. Salir del tren y ver el Empire. Estoy como que renovando mis votos con la ciudad. Después de viajar tanto por todos lados. Es imponente. Por más que sea ahora chiquito. O parezca chiquito. Ahí estás. ¿Cómo andan? ¿Eres alérgico a qué eres alérgico? Alérgico a trabajar nada más. Nada. ¿No tienes alergia? No. Creo que no. Uy. Te quiero dar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno chicos. Gracias por ver. Te veo. Cuídense. No. Que yo me he vuelto alérgico a la primavera. Ya sé. Yo me la sabía. Yo había escuchado a mucha gente que le ha pasado. Pero a mí en lo personal no. Sabes que el gen mexicano es fuerte. O un par de añitos. También me sabe lo mismo de peruano. Te veo. Cuídense. Bye. Un saludo. Una vez te veo. A mi atención con el peruano. ¡Oh, pero no fuckin! ¡Ne à ¡Oh, pero tú estén! ¡Argico!